Muchísimas gracias, primero que nada. Hace año, hace año que quería correr esta carrera. La corrí siendo promocional y era un orgullo para el pueblo venir a correr otra vez, primero de mayo. Perico, aproximadamente 40 kilómetros de competencia. Sí, por suerte sí. Una carrera que nos prepara para lo que va a ser el fronterón. El camino es bastante parecido en gran parte. Venía con dos brasileros que andan muy bien, muy fuerte, pero las ganas de defender al pueblo estaban ahí. Y nos imaginamos mucho esfuerzo, tomando en cuenta que pasaron por muchos caminos difíciles. Sí, la verdad que sí. La vestimenta lo dice. Estaba muy, muy duro, muy duro, muy pesado el terreno, mucha agua. Y el viento no nos ayudó. A la vuelta estuvo todo en contra, pero supimos dar todo. Un detalle importante que fue una competencia muy difícil, tomando en cuenta el nivel de los competidores. Exactamente. Venimos con un campeón del fronterón en su categoría, como es Elisandro Fernández. Anda muy bien, le tengo mucho aprecio y por suerte pudimos ganar ahí sobre la raya, que es lo que se me da, que es el sprint. Y ya lo decías, preparando para el fronterón, que tendrá lugar dentro de poco. Sí, estamos ahí. Queda poquitito, hay que preparar las piernas. Y qué mejor que en gran parte del circuito como esta, Cuarembó, que es divino para entrenar. Vengo de Paysandú, donde todo es llano, pero volver al pueblo es lo más lindo que hay. Eso es muy importante, ¿no? Profeta en tu tierra. Eso es cierto, dicen que nunca somos profetas en nuestra tierra, pero hoy se dio. Y la verdad que es muy agradecido a todos los familiares, que siempre son el sustento y el motor del día a día para el ciclista. Felicitaciones, feliz jornada. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande y vamos a Cuarembó.